Hola amigos, pues bueno, venimos a la segunda parte que les había comentado, ya es un poco tarde para mí y pues ya que hay que aprovechar el tiempo que ya tenemos aquí todo el equipo, ¿verdad? de producción, pues bueno amigos pues son cacerías que hago y la verdad luego no me da tiempo de grabar por razones de que hay gente de que se vayan a molestar, pues van con bebés van con sus hijos y ustedes saben ustedes saben que cómo se pone la gente y hay que evitar mejor eso para que ellos se sientan cómodos y no sientan que los estamos acosando o ustedes saben, ¿no? cómo es la gente pero bueno, antes de comenzar el video perfecto con algunas piecencillas que tengo aquí básicas y algunas básicas también un poco de humor no te vayas sin dejar tu like tu comentario si te laten mis videos en veces si me pierdo un poco pero pues es el trabajo que tenemos estamos ocupados no da tiempo de mucho pero bueno aquí estamos ahorita que se puede pues a darle, ¿no? a darle para adelante no se te olvide suscribirte que voy a estar obsequiando esta piececita voy a estar rifándola y vamos por otra dinámica comparte ayúdame a compartir a dejar tu like tu comentario a repartir así para allá y pues se me ocurrió una idea vamos a hacer una idea muy buena para la gente que nos está viendo de México no sé Puerto Rico Cuba Jamaica Brasil Ecuador Bolivia Perú no sé todos lados esperemos llegue a millones de lugares en veces no se pueden mandar las piezas ya que salen un poquito más caros pero creo ya Amazon otras otras plataformas están como Amazon o PINPOW o no sé cuentas de banco les hacemos un un depósito de 15 20 dólares para que obtengan la ganancia o su regalo ¿verdad? vamos a estar obsequiando si llegamos a los 100 suscriptores 10 dólares de regalo de Amazon 10 dólares de regalo de Amazon si llegamos a 20 a 220 dólares llegamos a 300 vamos a estar regalando una serie completa muy bonita y pues una serie ¿verdad? una serie que ya esté pasada pero pues viene siendo una serie es un buen reto que se me ocurrió no es mucho ni poco tampoco pues es para llegar a más y vamos subiéndole ahí candela en los 200 voy a estar regalando otra pieza no la encuentro pero es otra piecacilla y vamos a hacer esa dinámica vamos a estar regalando 10 dólares a los 100 suscriptores con la piececita 10 dólares a la gente que se suscriba deje su like su comentario se va a hacer el traspaso por Pempao por por SEO por todas las plataformas que existen en el planeta deja tu comentario tu like y empecemos unos de los básicos Porsche que viene siendo un 918 Spyder muy bonito la neta sexy coqueto con de los básicos básicos azulito y este es un básico 960 Porsche 918 perdón un 96 carrera Porsche aquí está básico muy bonito muy bonito cacerías atrasadas vamos por el segundo tercero perdón un Porsche Panamera Turbo chulada de verdad esto es una chulada muy bonito neta muy bonito y es de básico de los básicos muy bonita la neta es una de las y sencillas que me encantan de los carros que me gustan muy bonita vamos por por Porsche Taycan Turbo esta es de la nueva serie que está saliendo de la letra L aquí está muy bonito básico de los básicos una joyita vamos por la quinta parte que viene siendo un Mercedes Benz clase es 19 está muy bonito la neta como para abrirlo y meter unas llantitas de goma y se ve bien fresa tumbadón ahí tirando la fresa ahí está que ole vamos por el sexto que viene siendo uno de los mejores estos mejorates encontré este porchecito muy bonito la neta se me hizo muy curioso por la parte de arriba que tiene unas tablas de surf en frente está muy bonito los porches son lo mejor a lo mejor llegamos a un porche más que un Ferrari pero nunca se puede perder el sueño este porche carrera GT muy bonito muy bonito este me lo encontré en una Walmart muy bonito de los básicos todavía los encuentras muy bonito de verdad parte de atrás de los básicos de los bonitos hijito y este viene siendo del año 2013 13 muy bonito muy bonito y vamos por los nuevos que bien es un porche 993 de los nuevos de ahorita de la casa caja l el areton ahí está muy bonito porche la neta hashtag de las abres que ovole muy bonito chuladón esta es una pieza que me regaló un amigo un mecánico del trabajo y ese es este un volkswagen neta me latió me lo regaló me dijo mira mi chavo lo que tengo para ti y me lo regaló ya tiene ratito pero aquí está muy bonito muy bonito y vamos por estos que viene siendo monte carlo ford estos de aquí básicos de los sencillitos este moradito viene siendo un ford mustang 67 muy bonito muy bonito la neta si pero tengo dos quiero abrir uno más adelante y hacerle cambio de llantas coqueto y vamos por este costume auto muy bonito la franja le va viejito así bonito muy bonito sencillo básico y lo que tenemos este monte carlos 86 un cuñado mío lo tenía hace tiempo muy bonito ese tiempo era de ese uno ahí güey lo tenía bien bonito bien equipado y aquí está hay carros hay carros que uno se topa y dice algún día tendré uno y pues algún día vean de las cajas viejitas de las de este viene siendo un un 2012 modelo sí 2012 2012 está muy bonito este este como les digo anterior en otro video los carritos de antes pesan más que los de ahora es este está muy bonito la neta el color rojo metálico y las llantitas vean así y vamos por el 28 68 este pues bueno amigos pues antes de finalizar quisiera mandar un saludo para mis amigos el pollo ya te la sabes pollo un saludo amigo gracias por tu apoyo gracias por apoyarme y gracias por compartir mis videos se te agradece de corazón y a la gente que nos está observando m2 un saludo viejo siempre pendiente ahí en los comentarios en los likes a mi compa eric de mexico también un saludo viejo y mi tocayo iván siempre anda pendiente y también de los videos dándole like hashtag deje mi like like y muchas gracias por su apoyo para las demás personas también que nos están apoyando muchas gracias voy a hacer una lista porque la neta si son varios que si me están apoyando y dejar su saludillo pues bueno un dodge 69 este muy bonito la neta muy bonito y vamos por bueno estas dos son piezas similares lo que les digo luego agarro de dos porque quisiera hacerles un cirugía y ponerle sus llantitas pero pues ya ven si apenas estoy haciendo video cuando voy a ponerle sus llantitas próximo año pues vamos por este este es una belleza un 68 dodge dark una belleza me gustó parte de enfrente parte de enfrente muy bonito veanlo la neta un sexy entonces está muy chido muy chido así como se vean por ahí así juega mucho la luz pero está muy sencillo muy bonito y un dolarito un dolaro un peso le vale un peso le vale un peso le vale vamos por este tetra ahí tengo una que me salió la otra vez en una la ropa que de mi bebé dono ahí venden este también juguetes vamos y a dejar ropa y ahí habían unas bellezas de hotbios de verdad muy bonitas dejan saco esta caja porque son bastantes piezas y viene siendo una de las principales que salían de esta modelo muy bonita y lo tengo ya lo conseguí este ahí lo tenía para que esté con la otra parte juntos en dos y vamos por estas bellecitas que también tenía por ahí de cartón azul que ole con el patín del diablo con el scurrer ahí órale con su turbo para que le dé con todo con todo papi hágale para luego es tarde este ya es de las viejitas este viene siendo que un 2001 no estoy diciendo 2000 2000 esta piecita y me salió en una walmart también pero como les digo luego no puedo grabar por seguridad pero desde pasa sales y vámonos miren este este jet muy bonito también estaba en esa de ahí muy bonito la neta son coquetos antes hacían los los carrillos así como con con ciencia y ahora no hacen otras cosas pero bueno muy bonito este de aquí está muy bonito me latió mucho porque cuando era chiquillo me acuerdo que miraba este canal 7 y pasaba este mucho de aquí de eeuu miren ya estamos en eeuu y no vemos carreras de esto porque nunca tenemos tiempo y vamos por este vean de aquí muy bonito muy bonito bien hechicito da miedo es de miedo que ole que les parece esta belleza pues vamos por la última piecacilla ah no nos faltan algunas 2011 mini cooper este es mini cooper o que viene siendo oh si es un mini cooper este viene siendo de la serie 2011 2011 imagínense ya estamos en el 21 hace 10 años esta pieza estaba en la walmart comprabas 3 y el cuarto también lo pagabas entonces 4 dólares le valía 1 pinche chistes simplones jefe pero bueno pues vamos a enseñar una de las johnny likes aquí está este viper sexy es una de mis joyitas que por ahorita puedo enseñar muy bonita pieza de verdad con la pieza que me hice también fue esta algunas tengo otras vienen videos vienen videos porque tengo que sacar todo lo que tengo para mostrar lo que tengo como ven este viper les late este viper porque la neta está chulo las llantas de goma se le abre parte de adelante no se le abre nada este no no se le abre nada pero está muy bonito este de la johnny light uno de tres mil este este es uno de tres mil mi porche este es un porche de mis de mis gustos la belleza el color muy bonito azulito y esto es todo creo por ahorita amigos tengo algunas piezas más que viene video nuevo nuevo contenido este es parte dos de lo que tenía para ustedes amigos espero les haya gustado mis piezas citas y nos seguimos viendo no olviden compartir dejar su like su comentario su dislike si no les late pero pues parece que vamos con todo no con todo no se les olvide que voy a estar regalando esta piecita a los primeros 100 suscriptores con una tarjeta de 10 dólares de amazon a mis primeros 100 seguidores ya después hablamos de los siguientes 100 más para que seamos 200 en la familia de aquí y de aquí de tal y junto regálame tu comentario tu like y nos andamos viendo muchas gracias por llegar al final del video nos andamos viendo amigos gracias